Un videojuego en línea, lanzado por un medio estatal chino, que propone a los jugadores apuntar a las caras de diablos japoneses llamó la atención de varios medios mundiales debido a la escalada de tensiones que podría desatar entre los dos países. En un clima de creciente tensión en Asia Oriental, en Minribao, Diario del Pueblo, el periódico oficial del Partido Comunista de China, publicó en su página web un videojuego en línea que permite a los jugadores disparar a la cara de japoneses condenados por delitos de guerra. El título del juego es Dispara a los Diablos, en el que la palabra diablos hace referencia a los mencionados criminales nipones. El objetivo del juego es no permitir que caiga en el olvido la complicada y violenta historia de las relaciones entre los dos países, en particular la ocupación japonesa de China a partir del año 1931. Ofreciendo a los jugadores la posibilidad de disparar a los japoneses, el diario del Pueblo busca exponer los crímenes de los invasores en el formato de un juego y hacer que los internautas valoren la paz, según explican los medios locales. En particular en el juego aparecen 14 criminales de guerra de clase A, imputables de delitos contra la paz, con una breve descripción de sus acciones contra China. De esta manera China muestra una vez más su indignación por la visita del primer ministro japonés, Shin Fuabe, al santuario de Yasukuni, donde se homenajea, entre otros, a participantes en la invasión japonesa a China que tanto Pekín como Pyongyang y Seúl consideran criminales de guerra por su papel en masacres de civiles en las décadas de los años 30 y 40 del siglo pasado. La tensión entre los dos países por un cúmulo de cuestiones pendientes de resolución se agudizó considerablemente a partir del noviembre pasado cuando China amplió unilateralmente su zona de defensa aérea sobre unas islas administradas por Tokio, provocando varias respuestas simétricas.